El Partido Socialista de Roa pretendía presentar una moción al Pleno Ordinario del mes de mayo, por lo que a primera hora del lunes registraron en el consistorio un escrito con el contenido de la misma, la petición formal al Ayuntamiento para que se inste a la Junta de Castilla y León a que se tomen con urgencia las medidas necesarias para cubrir la baja de pediatría del Centro de Salud. Una moción, según la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Miravalles, que no se ha incluido en los puntos del orden del día de esta noche, por lo que se tratará de presentar como moción de urgencia, indicaba la Edil. Los argumentos que esgrimen los socialistas se basan en que desde mayo de 2009 la pediatra se encuentra de baja, sin que hasta el momento, un año después, se haya procedido a sustituir su baja por otro especialista. Miravalles añade que más de 500 niños que conforman la población pediátrica del Centro de Salud de Roa se encuentran desatendidos, de manera que tienen que desplazarse a Aranda para alguna de sus consultas protocolarias o, en otros casos, reciben la atención sanitaria del médico de familia. Asimismo, la concejala recuerda que desde que la Junta de Castilla y León creó esta plaza de pediatría, esta situación se ha repetido en varias ocasiones, lo que ha provocado e incidía que nuestros niños no tengan pediatra de referencia. La moción reclama, además, una reunión con los alcaldes de la zona de salud de Roa para que apoyen esta iniciativa o cualquier otra intervención que conlleve una mejor atención sanitaria para la población infantil. Además, los socialistas piden al consistorio raudense que ponga en marcha una campaña de recogida de firmas para que se haga partícipe a toda la ciudadanía de los problemas de pediatría. Miravalles espera que, gracias al apoyo del PECAL, puedan votar la moción de urgencia en una cuestión que ya fue una pregunta parlamentaria en las Cortes de Castilla y León por parte del procurador Ildefonso Sanz, quien presentará próximamente una proposición no de ley para instar a la pronta resolución del problema.